Recuerdo en la luz de sus ojos, ojeras de pura tristeza Tenían el alma cerrojo, para no mostrar su flaqueza Recuerdo en su tibia sonrisa, destellos de amor y locura Sus manos negaban caricias, por miedo a enseñar su ternura Y cuando le dije te quiero, llenó de silencio mi espera Se fue aquella tarde de enero, no quiso quedarse a mi vera No quiso quedarse a mi vera, a mi vera Flores de hielo, dejó su llanto en mi pañuelo Dijo lo siento Tras darse a conocer a través de un concurso de televisión, no ha dejado la música Mejor dicho, la música forma parte de él Y lo viene demostrando en sus cinco discos que compone hasta el momento su discografía Nos estamos refiriendo al artista sevillano Manuel Berraquero Que nos regala en este último disco Tu palabra, mi verdad Diez auténticas joyas como esta que escuchamos Flores de hielo Y bueno, y ahora lo vamos a escuchar a Ed Bueno, pues así, ya natural Ya nos gustaría que estuviera aquí con nosotros Manuel Berraquero, ¿qué tal? Muy buenos días Muy buenos días, María José Encantado de estar contigo de nuevo presentando mi quinto disco Señal de que seguimos batallándonos en este mundo tan complejo y tan complicado Y nada, mandarle un saludo también a todos los oyentes de Radio Arco Que me consta, que se escucha mucho mi música por allí Pues sí, la verdad que sí Oye, ¿para cuándo una vez ir aquí a la radio? A Radio Arco, a Arcos de la Frontera, a Manuel Ya pega, ¿no, María José? Sí, pues yo te digo que ya va siendo hora Ya, bueno, yo estuve una vez por allí, María José Sí Es cierto que en cuanto salí del programa Me acuerdo que estuve por allí con una compañera Y echamos un ratito muy agradable, muy ameno Pero desde entonces no he ido más Así que en cuanto vaya por Cadiz o algo Tengo que tirar para allá Y estar ahí un ratito con ustedes Apúntalo en la agenda, ya sea tú, ya sea a quien sea Me tienes que perdonar porque la bola tengo hoy totalmente fatal, Manuel No pasa nada Oye, estamos escuchando una auténtica preciosidad Flores de hielo Una balada muy bonita De los hermanos Martínez Viscosi y de Antonio Bejarano Y María José, yo es cierto que a lo largo de estos cinco discos Nunca había metido ninguna balada Además de gustarme mucho No sé por qué, pues no son de las circunstancias Y no había metido nunca ningún tema fin Hasta este año Que la verdad es que tuvo un flechazo Con esta bonita historia de amor, de amor Donde hay momentos, situaciones Donde la relación no es correspondida Entonces se echan lágrimas Se añora a las personas A todos esos momentos bonitos Y se cae una que otra lagrimita Entonces esas lágrimas que se caen Son las flores de hielo Qué bonito Oye, decía que has incluido esta balada Y un disco en el que Bueno, pues no has querido dejar atrás Las sevillanas La copla Algo tan tuyo Con lo que te diste a conocer Por supuesto Por supuesto, María José Aunque hay que ir innovando Porque la música Te va llevando por un lado Por otro Pero como yo digo Las raíces hay que tirar con ellas Y llevarlas siempre para adelante Y las sevillanas no pueden faltar Y ni copla Pues mucho menos Y seguimos apostando por eso Por mis sevillanas de amor Por mis sevillanas rocieras Una muy bonita Que le he dedicado este año a Sevilla Y nada, ahí está mi quinto disco Tu palabra, mi verdad Muy bien Oye, ahí creo que la frase es tuya A ver si la encuentro Dice La música son palabras Pero también sentimientos Traducidos en verdades Totalmente Totalmente De hecho, el título en sí Viene de una de las letras Que hay por todo el repertorio Y es que la música es eso, ¿no, María José? La música son palabras Son sentimientos Son emociones Son sensaciones Y al fin y al cabo son verdades, ¿no? Porque si uno no canta La verdad que lleva adentro Apaga y vámonos Y para mí la música es eso Es verdad Y además tú de sentimientos Va a tope, ¿eh? Yo soy A mí me gustan mucho Los temas muy profundos, María José Es verdad que vengo de la copla Que me gustan mucho Las letras profundas Y la verdad que sí Me gusta, me gusta Eres muy profundo tú, ¿no? Y eso Soy intento Como buen Leo Y ahí se nota, bueno, pues La interpretación Desde tus temas Mencionabas la copla ¿Qué me dices De amores de copla? Una sevillana preciosa De Manuel Jalón Y de Juan Acuña Y en el que He unido mis dos pasiones ¿No? La sevillana y la copla Y que Empiezan las cuatro Pues por cuatro Rositos de copla Tenemos cinco farolas Ojos verdes La niña del fuego Y sin embargo Te quiero Y ya pues Se desencadenan En esta bonita historia De amor, ¿no? Que son mis amores Por la copla Qué bonito también Oye, Manuel No sé si Si Esta es la vista Hacia atrás Y recuerda tus inicios De que Bueno, pues ya vas Por tu quinto disco Tienes todavía Una larga trayectoria Profesional Porque eres muy joven No sé si te esperabas Esto ¿Te ha sorprendido Esta andadura tuya? Pues la verdad Que sí, Mario Sí Me he sorprendido De todas Todas, ¿no? Yo que vengo Desde abajo del tono Yo empecé En los concursos de copla Empecé en las peñas ¿No? Poquito a poco Empecé a llegar A algunas finales De los concursos A recibir los reconocimientos Verme en teatro Muy, muy bueno Después llegó La oportunidad de la televisión Todo, como yo digo Una cosa tras otra Y es muy rápido Porque llevo Un poquito tiempo En esto Y nada Fue estar en el programa Seis semanitas solo Y ya fue Abrirme las puertas Con la discográfica Con Senador Y imagínate De lo que venía De la burbuja de la tele Después Y verme ahora Con cinco discos La verdad es que Es muy bonito Tampoco es fácil esto Porque hay muchas frustraciones Y hay muchas Muchas cosas Que uno no controla Pero bueno Lleno de ilusión Y de energía Y por todo lo que tenga que venir Además como bien dice Te fichó Senador Cinco discos Ahora mismo Cualquier artista Que podamos hablar con ellos Ahora mismo No hablan de disco Sino de lanzar single A través de las distintas Plataformas digitales Y en tu caso Es disco Es tradicional Lo que yo creo Que a la mayoría Nos gusta De poder Comprar ese disco Tenerlo físicamente Tenerlo en nuestras manos Y disfrutar de él Pues sí María Yo soy muy partidario También del formato físico Es cierto que las plataformas digitales No a un simple clic Tenemos lo que Lo que queremos Pero el formato físico Yo creo que hay que seguir apostando Por él Porque por eso Porque te acercas Un poquito más al artista Porque ves las letras Ves los compositores Ves los músicos Que han intervenido Conoces al artista También Porque está Su secuencia de fotos Sus cositas Su esto y aquello Y la verdad es que sí Que hay que seguir apostando Por el formato físico Bueno Este es un trabajo Que creo que salió ¿No? El pasado año Llevamos muy poquito Desde 2023 Perdón En 2022 ¿No Manuel? Si no me equivoco Así es Por diciembre Parece que se está cumpliendo Las tradiciones Y todos los diciembre Sacamos algo nuevo al mercado Y allá por él Creo que fue En la primera o segunda semana De diciembre Cuando salió este disco Ajá Muy bien Un disco que ahora estamos conociendo Y bueno Creo que Los anteriores también Decidiste Hacerle un guiño ¿No? A temas Que son tan conocidos Como por ejemplo Este Pero traerlo a tu terreno Es decir Versionar temas conocidos Fíjate Por el gran Rafael Yo soy aquel Ahí le he echado Valo María Ahí le he echado Tú Ahí le he echado Una mitad de Valo Pero es cierto que ¿Por qué no? Apostar por temas Que se convierten En atemporales ¿No? Porque la música Es atemporal Y cuando hay temas Que suenan actuales En todos los momentos ¿No? Porque este Yo soy aquel Un tema que es de los años Sesenta y pico Después Sesenta años después Yo le doy la vuelta A la tuerca Y siempre con Con el respeto ¿No? La admiración Y el cariño Hacia el artista Y al compositor Pues le metemos En esa seña de identidad Manuel Berraquero El tema es precioso Pero a mí particularmente Como me gusta tanto El flamenqueo Como yo digo El flamenco Pues a mí esta versión Pues me encanta Sin desmerecer Sin desmerecer A la de Rafael Cuidado, ¿eh? Pero Totalmente Totalmente Totalmente, María José Es cierto que es verdad Que me la ha traído A nuestro terreno A nuestra música Ha sabido, sí Y ahí le hemos puesto Esta seña de identidad De Manuel Berraquero Anda que no Oye, la elección De estos temas De versiones Digamos A partir de ti El decir, oye, pues a mí me gustaría Que era de él Que era de él Pero también es de Manuel Alejandro Y siempre van a inspirar un poquito De los compositores que me gustan Muy bien Vamos, para arrancarse a bailar O a cantar Yo cantar, yo cantar no Yo cantar no, yo cantar no Y menos hoy Pero sí que suena así de bien Bueno, todo el disco al completo Que por cierto Creo que en este disco también Se incluye un villancico Sí Ya también otra Otra de las tradiciones María José El año pasado Le cantamos a A los sabores, ¿no? De la Navidad A que estaba de la Navidad Y este año Pues le hemos cantado A los sonidos De la Navidad Un villancico que te están Que rompen un poquito, ¿no? Con el esquema De los villancicos flamencos Que nosotros cantamos aquí En nuestra tierra Pero que no deja de ser Un villancico entrañable Muy bonito Para cerrar los ojos Y para imaginarlo Y para vivirlo, ¿no? Los días que Que lo vivimos en casa Vamos, para tener Un disco bastante completo, ¿eh? Balanda Copla Sevillana Un poquito Un poquito de todo Para todos los públicos Sí Sin dejar de ser El Manuel Berraquero Que conoce todo el mundo Pero abriendo nuevos caminos Nuevos horizontes Hombre, y también Más maduro, ¿no? Y con el paso de los años También eso te hace madurar Artísticamente, ¿no, Manuel? Porque ¿qué es de aquel Totalmente ¿Qué es de aquel Manuel Berraquero? Que salía del concurso ¿Qué hay de él? Pues yo creo que mi esencia Sigue siendo la misma, María José No es por echarme flores Ni mucho menos Pero yo me considero La misma persona Una persona aquí de mi pueblo Que trabaja todos los días, ¿no? Yo por las mañanas Trabajo en una gran escuela Por la tarde doy clases Y además de todo eso Pues me dedico a la música, ¿no? Entonces, en mi esencia Sigo siendo el mismo Sabiendo más cosas Conociendo más cosas Pero sin dejar de aprender, ¿no? Y es cierto que la madurez Pues te da todo eso El aprendizaje Y el vivir todas las experiencias Y todas las vivencias Pues te hace ser Quien soy hoy en día, ¿no? Sí Y va a seguir siendo así Sí, le queda una larga trayectoria musical Como bien decíamos Es muy joven Y bueno, ahora mismo Promocionando este disco La primavera Abre también, ¿no? La agenda de fiesta De festejos Cuéntanos Cómo llevamos la agenda Bueno, lo mismo tú No la llevas Te la llevan Pero más o menos Sí, sí, sí A ver Conozco algunas fechas Que tenemos por ahí Ya cerra, María José A ver Es cierto que ya se acerca la primavera, ¿no? Lo que tantas ganas tenemos Y yo quiero tocar madera Porque la verdad Que viene muy, muy bien Estoy súper ilusionado Porque el 13 de mayo Como la copla Hay 13, 13 de mayo Voy a cantar en Sevilla En mi ciudad Yo que he salido olivares De un pueblo Cantar en la ciudad Siempre es un privilegio Para uno, ¿no? Entonces el 13 de mayo Voy a estar en el Cartuja Center A las 8 de la tarde Y después de eso Pues también voy a estar Por Mairena del Arcor Por aquí, por mi pueblo Por Olivares Me voy para Granada también Y bueno Además de todo eso Pues seguimos promocionando Por las teles Por las radios Y no paramos Y no paramos Otra cosa que te has tenido Que acostumbrar tú A esto de los medios, ¿no? A entrevistas En radio En prensa En televisión Que se te da ya bien Vamos, fenomenal Uno tiene que hacer esto, María José Es que claro Te debes a un público En el escenario Pero también fuera del escenario En este caso Pues eso Para presentar Para vender Para promocionar Tus canciones Tus trabajos Ya va por el quinto disco Manuel Berraquero Con este precioso título del disco Tu palabra Mi verdad Si el título es bonito Pues imaginaros los temas Bueno, sí Os lo podéis imaginar Porque los estamos escuchando No todos al completo Para eso tenemos que conseguir el disco Por supuesto Bueno, decir que también los temas Están en las plataformas ¿No? Digitales ¿No, Manuel? Totalmente En todas las plataformas digitales Ponen Manuel Berraquero Tu palabra mi verdad Tu palabra mi verdad Si te supiera decir Una historia de novela Alquimista de sueños Yo viviré Ahí están los cinco Discos, María José A un simple click Como decía antes Pueden escuchar mi música ¿Que le gusta más Lo tradicional El formato físico Del disco? Pues nada También Me imagino que En las grandes superficies No podremos encontrarlo Así es Está disponible En todas las grandes superficies En la página oficial De Senador Música Mi página web también Manuelberraquero.com Y si alguien los quiere Expresamente dedicado por mí Pues que se ponga en contacto Conmigo por mis redes sociales Manuel Berraquero Estoy en todas Y yo se lo mando Por donde haga falta Vale, muy bien Y bueno Me imagino que es eso Ya los meses que quedan Pues de actuaciones De promocionar el disco Y nos podemos imaginar Digo yo pregunto Que para diciembre Tengamos el sexto disco Se está trabajando ya en ello O todavía Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver cómo va la cosa María José Vamos a escuchar un poquito más este Que todavía Está empezando a arrancar Y bueno Ojalá Ojalá Y vengan cosas muy muy buenas Sí Bueno pues ojalá Nosotros te lo deseamos Lo mejor de lo mejor Manuel Y nos encantaría De poderte tener aquí En nuestros estudios Y por supuesto Verte cantar aquí En Arcos de la Frontera A ver si será Los astros será No sé lo que tenga que darse A los responsables A los responsables Que nos estén escuchando Que yo estoy encantado De estar por allí Ojalá Ojalá sea muy pronto Pues muy bien Manuel Berraquero Muchísimas gracias Por atendernos Como siempre Tan amable Y bueno Pues nos vamos a quedar Vamos a seguir escuchándote Porque nos encanta Y vamos a disfrutar Vamos a seguir disfrutando De tu música Y de este Tu último Por el momento Disco Tu palabra Míbala Pues muchísimas gracias María José Gracias de corazón Por abrir una vez más Esta ventanita Y acercarme a música A todos los oyentes De Radio Arcos de la Frontera Y nada Deciros como decía antes Que para lo que os haga falta Pues aquí estaré siempre Así que nada Un abrazo muy muy fuerte Y buen día para todos Gracias Hasta pronto Manuel Hasta pronto Yo te quiero Dime tú Si me quieres Todavía Si me quieres Todavía Yo te quiero Dime tú Si me quieres Todavía Porque siento Sin tu luz Que me juego A cara a otro Tu cariño Cada día Ay tu cariño Cada día Ay que noche más oscura Si no tengo tu mano Acunando mi ternura Dime Dime que nos amamos Que siga esta locura Sabes que si tú no estás Solo ronda mi cabeza Solo ronda mi cabeza Sabes que si tú no estás Solo ronda mi cabeza Sabes que si tú no estás Solo ronda mi cabeza Esta amarga soledad Que es tan honda como el mar Y me llena de tristeza Ay Y me llena de tristeza Ay que noche más oscura Si no tengo tus manos Acunando mi ternura Dime Dime que nos amamos Que siga esta locura Voy descalzo Corazón Y hasta siento que me muero Y hasta siento que me muero Ay que noche más oscura Si no tengo tus manos Acunando mi ternura Dime Dime que nos amamos Que siga esta locura Tengo miedo Tengo miedo Si te vas De perderte vida mía De perderte vida mía Tengo miedo Si te vas De perderte vida mía Tengo miedo Si te vas De perderte vida mía Es tu piel mi libertad Tu palabra mi verdad Y tu risa mi alegría Y tu risa mi alegría Ay que noche más oscura Si no tengo tus manos Acunando mi ternura Dime Dime que nos amamos Conlle Acunando mi GP La Acuna 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 Gracias por ver el video.